Qué miedo, no la leí todavía. ¿No la leíste? No la leí todavía. Bueno, pero sabes lo que dijiste. Hablas del momento... No, bueno, sí, pero siempre te sacan también mucho de contexto. No empieces a quejarte de la prensa. ¡No! Acá ya empezás mal con el jurado. No, 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 no. Acé te cargo, acé te cargo. A ver, yo te digo. Juliana me llamaba llorando y me decía, ¿qué le pasa a tu papá? Me está lastimando. Sí, eso es verdad. ¿Esto lo dijiste? Sí, eso lo dije. No sé si de esa manera, pero sí. Sí, sí, eso pasó, pasó. Era cuando tu papá hablaba mal de Macri. Él tuvo la necesidad, mi papá siempre tuvo una ideología política muy marcada, siempre fue como el, por así decirlo, como el distinto de la familia, como el actor, el artista. El romántico. Romántico, apasionado. El otro día cuando vos viniste lo explicamos bien. O sea, a ver, no es que sale Aguada, el papá de ella, en contra de Macri a partir de que Macri es presidente o candidato. No, no. O sea, Aguada tiene una ideología política desde la cuna, diferente y anterior. Y bueno, es antitético, es así. Pero aparte... Yo respeto muchísimo el silencio actual de tu papá. Sí. O sea, la verdad que es súper valorable. Evidentemente está poniendo por encima los sentimientos. ¿Es un pedido de la hermana? No. O decidió. Llamarte y decirte, ¿por qué me haces tu papá? Es un pedido. Me parece que es un buen gesto de... A ver qué contesta y yo digo, ¿es un pedido? ¿O fue algo que él eligió correrse para no estar en la puerta? Obviamente que cuando se empezó a dar cuenta que eso la lastimaba a Juliana... Que lastimaba a su hermana, no a la primera dama. Sí. Es que eso es lo que yo te decía el otro día. O sea, para mí no es la primera dama, es mi tía. O sea, es así. Es difícil de entender. Pero sí, cuando se dio cuenta que empezó a tener semejante repercusión y que yo también me sentía mal, le pedía que pare porque me llamaban a mí. Vos en un momento decís, yo intervine. Estuve en el medio cuando fue el momento de la boda. Sí, yo le pedía por favor que no... Yo fui al casamiento. Que tu papá no quería ir y vos fuiste. Claro. Y yo siempre mantuve mi relación con ella a pesar de todo lo que estaba pasando. Entonces fue muy difícil para mí porque como que mi familia se vivió la famosa... Acá decís, a ver si dijiste esto o no. Yo igual siempre creo que era periodista, seguro lo dijiste. Yo los entendía a los dos. Parecía un drama de Shakespeare. Quería que no lastimara a Juliana, que estaba recién de novia con Mauricio y enamorada hasta las bolas. Oh, que hasta las bolas puede ser que lo haya dicho, puede ser. Es una palabra que uso bastante. Lo vivían como un drama, Shakespeareano. Y sí, lo que pasa es que yo ya lo tomo como medio unhumorada. El viejo para ser Shakespeare es genial además. Sí, es un gran actor. No, pero está bueno también aclarar que mi papá... A ver, mi papá es actor desde hace muchos años. Lo que pasa es que no era tan popular. Y es un tipo simpaticísimo. Mi viejo es lo más grande que hay. Pero es cabrón, ¿no? Sí, es cabrón. Pero digo, no es que... Digo, obviamente mi viejo se hizo mucho más popular con el clan y qué sé yo. Pero mi viejo es actor de antes. No, de toda la vida. A mí, yo te quería hacer una pregunta. Porque me pareció escuchar que vos dijiste, yo fui al casamiento, mi padre no. Sí. Digo, solamente por no tener la misma ideología política, no vas al casamiento. Digo, venimos discutiendo... Por no sentirte cómodo. Venimos discutiendo... Pasó toda esta década. No, por no... Hay muchos enfrentamientos familiares y de amigos. Pero perdón. Venimos hablando justamente de la famosa grieta que se dio en la sociedad. Me parece que... Va, no sé, qué sé yo, ¿no? Un casamiento, perdóname. Me parece que no importa, pero no invalida. Él no era presidente, era funcionario, pero no era presidente. Yo estuve en ese casamiento, fue un casamiento muy político. Pero está bien, le estoy preguntando a ella, no importa. Pero es familiar, ella está hablando de su tía, no de la primera dama. Entonces digo, me parece que tiene que primar el cariño que vos tenés hacia su familia. Y justamente yo, a mi hija, yo no estoy hablando como él como padre, yo le diría, mirá, además de la ideología política, podemos ser familiares y compartir un momento. Está bien, yo entiendo lo que decís y de acuerdo mucho. Pero también hay que entender que somos seres humanos, los seres humanos nos equivocamos. Sí, pero sin duda. Mi viejo tiene la capacidad, gracias a Dios, de como todo el tiempo tratar de ser mejor persona y darse cuenta de los errores. Por ahí no fue de la mejor manera como él se manifestó, pero también hizo lo que pudo. Pensá que también no es fácil. O sea que si mañana el cumpleaños es Juliana, van. Sí, pero es que está todo bien. ¿Y hoy qué cumpleaños es Mauricio? ¿Lo llamaste? ¿Llamaste para felicitar, para saludarlo a Mauricio que hoy es el cumpleaños? No sabía que hoy era el cumpleaños. ¿Cómo no sabías que era el cumpleaños? ¿En qué mundo vivías, querida? No te invitaron, amor, te lo pido. Feliz cumpleaños, acuario, no como vos. Mándale un saludo, ¿dónde está la cámara? No, pero después de este cara el turno te va a ver. No, no me hagas así. Salúdalo a tu tío. Feliz cumpleaños, te mando un saludo. Señor presidente. No, por favor, no. ¿Te tenés que decir señor presidente? No, no, es el marido de mi tía y es el papá de mi sobrina. ¿Qué se le regala Macri para un cumpleaños? Bueno, pero parece que no. ¿Nunca le regalaste nada? Pero fíjate que yo ni sabía, o sea, fíjate también cómo cada uno vive su vida, que yo de verdad no... Pero vos lo conocés a tu tío, no sabés que tú tenés una agenda en el celular. No, no, no. ¿Cumple el tío? No, no, no. ¿No es un tío más tampoco? No, por lo tanto no. No, tengo más relación con Ju, o sea, tengo más relación con Ju. A ver, cuando vos te casás como segundo o tercer matrimonio y de grande, ya el tío no es tío. Pero qué desalmadas, son muy desalmadas. No, no es desalmada.